Hola a todos y bienvenidos al informativo semanal de Infodefensa Televisión, el programa que ofrece un resumen de las noticias más destacadas en defensa y seguridad de la semana. Comenzamos. La Unidad Militar de Emergencias adquiere cuatro nuevos UGV P75D a la asturiana SVMAC. El Ejército del Aire planea la entrada en servicio de su primer A330 MRT para finales de año. La Armada desvela los detalles de su nueva embarcación de apoyo a buceadores. Defensa y Test Defense ultiman la definición de los prototipos y la preserie del blindado VAC. El Gobierno aprueba un paquete de contratos del Ministerio de Defensa por 500 millones. El Ejército del Aire analiza su desempeño en el Pacific Skies 2024. Alphan Main Systems participará en el ejercicio RETMUS a bordo del buque BAM Tornado de la Armada. La Unidad Militar de Emergencias continúa trabajando en el plan para equipar con drones de última generación a su unidad especializada en el uso de sistemas no tripulados. La empresa asturiana SVMAC, radicada en la ciudad de Gijón, suministrará cuatro nuevos UGV modelo P75D a la UDRUME. La Unidad Militar de Emergencias continúa avanzando en el plan para equipar con drones aéreos, terrestres y acuáticos de última generación a su nueva unidad especializada en el uso de sistemas no tripulados, conocida como UDRUME. La empresa asturiana SVMAC, radicada en la ciudad de Gijón, ha anunciado el suministro de cuatro nuevas plataformas UGV P75D con sus correspondientes accesorios a la unidad por un total de 1,2 millones de euros. Tal y como indica el anuncio de adjudicación consultado por Infodefensa.com y según el plazo de ejecución estipulado en el mismo, todos los drones terrestres e implementos deberán ser entregados antes de final de año. El P75 ya está en servicio en la UME y este mismo año ha participado en la campaña de lucha contra incendios forestales durante la temporada estival, llevando a cabo trabajos de apoyo a los intervinientes, mejorando así su seguridad y complementando la labor de las máquinas de ingenieros de tipo bulldozer. Respecto a las características técnicas, el vehículo tiene un peso de 3.500 kg, una autonomía máxima de 9 horas y puede operar a una distancia de 150 metros lineales sin obstáculos de por medio. En la parte delantera, el P75D cuenta con un elevador hidráulico que permite la incorporación de elementos como palas quitanieves o desbrozadoras. Además, equipa también una cámara de ojo de pez y otra térmica y posee varios tipos de orugas para la adaptación a distintos terrenos. El Ejército del Aire espera iniciar las operaciones con su primer avión de reabastecimiento Airbus A330M RTT antes de que termine el año. La aeronave entrará en servicio en el 45 Grupo de Fuerzas Aéreas. El Ejército del Aire y del Espacio espera iniciar antes de final de año las operaciones con su primer avión de reabastecimiento en vuelo Airbus A330M RTT en el Grupo 45 de Fuerzas Aéreas, ubicado en la base de Torrejón. Esta aeronave aterrizó la semana pasada en la base aérea de Getafe, ya pintada con el gris característico del Ejército del Aire y del Espacio y con el nombre del futuro operador, junto con la escarapela con los colores de la bandera y el aspa de San Andrés. El 330 encara ahora la recta final de las pruebas de certificación y validación en la planta de Airbus en Getafe, donde tiene lugar todo el proceso de conversión a tanquero. En principio, este avión entraría en servicio en diciembre, según las previsiones del propio Ejército del Aire y del Espacio, una fecha que, por otra parte, no ha confirmado todavía el fabricante. Los MRTT españoles estarán equipados con un sistema de repostaje de manguera y cesta de última generación y con un paquete específico de evacuación médica aérea o Medevac. La configuración estará compuesta por módulos laterales y centrales con camillas y estaciones de cuidados intensivos. Además de los módulos, el kit incluye 24 camillas y botellas de oxígeno. En su conjunto, se podrán instalar en cualquiera de los tres aviones bien 24 camillas o 12 camillas y 6 estaciones de cuidados intensivos. La Armada acaba de lanzar la licitación para adquirir una nueva embarcación de apoyo a buceadores. Según el anuncio y los pliegos, la EAB deberá tener una eslora y manga no superior a 30 y 9 metros respectivamente y un desplazamiento máximo de 550 toneladas. La Jefatura de Apoyo Logístico acaba de publicar el anuncio de licitación y los pliegos con las características y misiones de la futura embarcación de apoyo a buceadores o EAB de la Armada. Según los documentos, la Fuerza Naval Española busca un buque con una eslora y manga no superior a 30 y 9 metros respectivamente y con menos de 550 toneladas de desplazamiento. La tripulación básica será de 11 personas, aunque la plataforma deberá estar preparada para alojar hasta 30 para un día de mar sin pernoctación a bordo. La EAB contará con una autonomía de 500 millas a 10 nudos y alcanzará una velocidad máxima a plena carga de 12 nudos. Por otro lado, deberá disponer de un sistema de posicionamiento dinámico DP2 y un sistema de fondeo de tres anclas, así como tener un margen de crecimiento de 20 toneladas. La embarcación estará diseñada para el empleo en operaciones de equipos de intervención subacuática como por ejemplo sonars de barrido lateral o SBL, equipos autónomos subacuáticos o AUV y vehículos operados en remoto. También podrá transportar y desplegar al menos dos embarcaciones neumáticas tipo RH y B y dispondrá de un ROV de observación y exploración ligero de hasta 200 kilos, capaz de descender a profundidades máximas de 900 metros y una UV modular de hasta 100 kilos que pueda operar a profundidades de hasta 300 metros. El conglomerado Test Defense ha avanzado en la primera fase de estudios del programa de desarrollo del vehículo de apoyo de cadenas para el ejército de tierra, definiendo cómo serán el resto de fases dentro del techo de gastos aprobado por el Consejo de Ministros. El Ministerio de Defensa y Test Defense firmaron en diciembre de 2023 el contrato para el diseño y fabricación del vehículo de apoyo de cadenas, también conocido como VAC, para el ejército de tierra por un importe próximo a los 2.000 millones de euros. La primera fase de este programa contempla el suministro de 394 unidades en distintas versiones para reemplazar a los veteranos transportes oruga acorazados. En los últimos meses, el conglomerado compuesto por las empresas Santa Bárbara Sistemas, Indra, Sapa Palencia y Escribano ha avanzado en la primera fase de estudios para definir cómo serán el resto de fases dentro del techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros. La industria finalizó esta etapa en verano y presentó una propuesta de calendario al Ministerio de Defensa, que todavía está siendo valorada por la oficina del programa en la Dirección General de Armamento y Material. Dicha propuesta incluye el inicio de una segunda fase para producir prototipos y vehículos pre-serie. Fuentes próximas al programa han confirmado a Infodefensa que el número de vehículos todavía no está determinado y que dependerá al final de la valoración del Ministerio y del presupuesto disponible para el programa en 2025 y en los años sucesivos. El objetivo en los próximos meses es mantener el nivel de ambición previsto para no perder el impulso inicial, aseguran dichas fuentes. Y aunque no hay plazos establecidos, el plan también busca concretar la primera fase e intentar cerrar los prototipos y la pre-serie antes de finales de año. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo paquete de contratos del Ministerio de Defensa valorados en 510 millones de euros. Los acuerdos incluyen, entre otras cuestiones, la adquisición de repuestos para los cazas F-18, la compra de visores y magnificadores para fusiles, la compra de uniformes y la adquisición de un nuevo buque de apoyo para la Armada. El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo paquete de contratos del Ministerio de Defensa valorados en 510 millones de euros. Tal y como publicó Infodefensa.com, algunos de estos acuerdos ya estaban colgados en la plataforma de contratación del Estado, aunque todavía no habían recibido el visto bueno del Consejo de Ministros, trámite necesario para la puesta en marcha de la licitación. En concreto, el Ejecutivo ha autorizado los siguientes contratos. Mantenimiento de aviones de transporte del Ejército del Aire y del Espacio por 32 millones de euros. Adquisición de visores de combate y magnificadores de tres aumentos por 24 millones de euros. Munición del calibre 7,62 x 52 mm por 92,1 millones de euros. Material para los cazas F-18 por 40 millones de euros, prendas de uniformidad por 297 millones de euros y un buque multipropósito con capacidad de remolque para la Armada por 24 millones de euros. Los importes corresponden al valor estimado de los contratos y por lo tanto incluyen el presupuesto inicial, así como todas las posibles prórrogas y modificaciones. Todos los acuerdos, a excepción del relativo a la compra de la embarcación y los repuestos para los aviones F-18, serán de tipo Marco. El pasado viernes 6 de septiembre, el Ejército del Aire y del Espacio presentó en la Base Aérea de Morón las conclusiones sobre el desempeño de la agrupación española Plus Ultra en el ejercicio Pacific Skies 2024, tras recorrer más de 40.000 kilómetros, sobrevolar 24 países en cuatro continentes y participar en tres ejercicios. A continuación, les ofrecemos los primeros minutos de la cobertura del evento realizada por Infodefensa. 40.000 kilómetros, más de 600 horas en el aire, cuatro continentes, 24 países sobrevolados y tres ejercicios en escenarios desérticos, polares y tropicales que incluyeron armamento real y cazas de quinta generación. Estas son las cifras que definen la participación de la agrupación española Plus Ultra en el Pacific Skies 2024, el mayor ejercicio internacional al que se ha enfrentado el Ejército del Aire y del Espacio hasta la fecha. En breves momentos, el equipo de Infodefensa embarcará en un Airbus A400M del Ala 31 rumbo a Sevilla, con el objetivo de conocer de primera mano el balance de este proyecto pionero y las impresiones de sus protagonistas tras demostrar un gran poder aéreo y cumplir con los objetivos planteados, entre los que destacaron afianzar la cooperación con los países de la zona Indo-Pacífica, impulsar la industria de Europa, adiestrar a las tripulaciones y el personal de apoyo y atraer el interés público a través de la información. El fabricante español de drones Salfan Main Systems participará un año más en el ejercicio Repmus en aguas de Portugal. En esta edición, la firma embarcará su helicóptero no tripulado en el BAM Tornado de la Armada, participando en las principales maniobras con sistemas no tripulados de la OTAN. Por tercer año consecutivo, el fabricante de drones Salfan Main Systems participará en Repmus, el mayor ejercicio internacional de prueba de sistemas no tripulados organizado por la Armada portuguesa, la OTAN y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto. La firma española ha sido invitada nuevamente a formar parte de la tripulación del BAM Tornado de la Armada, desde donde su equipo llevará a cabo una serie de misiones clave, entre las que destacan la detección de minas, la concienciación del entorno marítimo o la identificación de amenazas. Según el cofundador y director ejecutivo de Alfan Main, Eric Freeman, la participación de la compañía en el ejercicio consolida su posición como socio prioritario dentro de la Armada y como actor relevante en el sector de los UAV, y subraya, además, el alto compromiso de sus productos con la innovación y el desarrollo de nuevos protocolos para el uso de drones en el contexto militar. Uno de los aspectos más destacados de la participación del fabricante en Repmus será la integración de su plataforma en los sistemas de combate del Tornado a través del sistema Nayad de Navantia. Esta implementación permitirá la transmisión en tiempo real de datos entre el helicóptero no tripulado y el barco, mejorando la eficacia de la toma de decisiones en las operaciones marítimas. Aquí finaliza la actualidad de la semana. Si quieren ampliar información pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del sector. ¡Gracias!